Otro choque entre dos camionetas se registró en el municipio de La Barca, este es en Jalisco, dejó un saldo de nueve muertos y cinco heridos graves. Protección Civil y bomberos del Estado informaron que los lesionados fueron llevados a hospitales mientras se realizaban algunas maniobras ahí para liberar los cuerpos y entregarlos a personal de ciencias forenses para la necropsia de ley.